En las grandes composiciones de Abraham Carvajal, este corrido se basta de Leno, California. Para la familia Riola, con mucho cariño, se llama El Cardenal. Vuelaste al cielo, campeón, como volaste en la tierra. Tu piel de alado, el cariño de toda la gente buena. Y hasta los que derrotaste, con respeto te recuerda. Me acuerdo cuando llegaste, a tu cuadra narradora, tu pastor hermano en la Riola. Dijo yo no tengo duda, para que a ti te derrote, que la albana ver es muy dura. Primero fue el ingeniero, después de ganas al indio, fuiste el campeón en las vegas. Y aunque no eras favorito, la gente celebraba en el rancho el discaíno. Fuiste el rey de California, nadie te regaló nada. Por ahí dicen que el minero, la corona te ganaba. Le soltaron el deleno, y el cardenal coronaba. Dicen que un gatito negro, muy mala suerte te da. Y los hermanos a Riola, nunca se saben rayar. Y le jugaste en su tierra, y le fuiste a ganar. La revancha en cuatrocientas, cierto nos equivocamos. Pero sacaste la casta, y la carrera te abriamos, defendiendo tu corona. Pa' que te cuento mentira, la verdad estoy muy triste. Hay que vivir de recuerdos, con tal victoria no diste. Y aunque veces que ganaron, para mí nunca perdí. En el centro de California, para la familia Riola, con mucho cariño, se llama a la cardenal. Vuelaste al cielo, campeón, como volaste en la tierra. Tu piel de alado, el cariño, de toda la gente buena. Y hasta los que derrotaste, con respeto te recuerda. Me acuerdo cuando llegaste a tu cuadra narradora, tu pastor hermano en la Riola. Dijo yo no tengo duda, para que a ti te derrote, que la albana veré muy dura. Primero fue el ingeniero, después de ganas al indio, fuiste el campeón en las vegas. Y aunque no eras favorito, y la gente celebraba, en el rancho el discaíno. Fui si el rey de California, nadie te regaló nada. Por ahí dicen que el minero, la corona te ganaba. Le soltaron el deleno, y el cardenal coronaba. Te sentí un gatito negro, muy mala suerte te da. Y los hermanos a Riola, nunca se saben racar. Y le jugaste en su tierra, y le fuiste a ganar. La revancha en cuatrocientas, cierto nos equivocamos. Pero sacaste la casta, y la carrera te abriamos, defendiendo tu corona. ¡Más llorando en cuantos!